quiere ayudar algún caso de kylie y no sabe cómo hacerlo puede comunicarse al número de whatsapp de este canal escriba un mensaje de texto saluditos y bendiciones para cada uno se les quiere atentamente kylie y su robot bueno amigos espero que se encuentren bien nosotros nos encontramos acá en santo domingo rachnán del municipio de cachalta de rapaz acá nos encontramos con este el hermano pastor ricardo y su hija doña ana que realmente ya son muy conocidos en estos casos porque ellos son los que nos apoyan nos han hecho la mano este pues acá este ellas ella más que todo doña ana nos apoya y yo lo llamo yo le digo doña ana este qué tal nos presenta casos y ella dice que sí está bien y y ha dedicado su tiempo ha dedicado su tiempo sin esperar nada a cambio va porque hemos caminado mucho a veces de 15 20 minutos en montañas así con ella pero nos ha llevado con personas que sí realmente tienen necesidades tanto como ahorita nos trae a conocer un caso acá con la señora no sé cómo se llamará hasta ahorita vamos a conocerla y le voy a preguntar que cómo se encuentra este y el nombre de ella va sólo que va a ser en nuestro idioma que es el que chico este alineada van a la acción a juana ella es doña juana amigos este pues hasta ahorita nos va a contar qué necesidades juana pues la 8 o colón se la junca bajan a juana a duras la majel al juan pechazo charla activa y nunca será que el caro la necesidad cuando rena se casca tiene ¿Qué es lo que dice Delia? ¿Qué es lo que dice Delia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué es lo que dice Delia? juana tiene dice ya los cuatro más ya se juntan ahí va a secar o sea ella esté de sus siete hijos tres hijos que ya se juntaron y su hija también ya está juntada ya sólo ya sólo ella vela por estos tres niños pues este ella dice que sólo así se pasan los días viviendo acá con la mamá pues yo le preguntaba por el esposo ella dice que se fue al trabajo que no ha regresado y que sólo por este día le dieron un día de trabajo y se humana único no me sale a un cabal jana juana ver y palcha no ningés juancha no ningun sí le decía doña juana que si ella no podía este pasar en su vivienda pero como pueden observar amigos que hay demasiado logo acá en la lluvia ha caído pues gracias a dios y este pues dios nos sorprende con las bendiciones van a dar un córner va le pido permiso a ella para ingresar esta es la casa de doña juana amigos esta es la casa de doña juana amigos o este es donde ella vive con su mamá acá vemos este aquí es donde ella duerme de la cocina marina que escuelas y si acá ella en esa cama pequeña durmelo que son 5 dice que acá duerme ella con con una de sus hijas o malajaco sólo con el esposo duermen ellos acá dice pero sus tres hijas pide favor que la abuelita les dé un espacio allá allá adentro en la otra casa entonces aquí es donde ella descansa es un mamá acá es un gabán chale ese es la casa desde siempre que han vivido siempre han vivido acá y se ella está mala de la garganta o tiene mucha tos ¿Qué es eso? ¿Qué tienes que preguntarte antes de vosotros? Sí, muchas gracias. Son sus protejasαν las personas que tienen que comprar. Losellenicanos nuevos tienen que comprar de las personas. Los Estados Unidos tienen que leer videos. Son sus sociales, sus sociales, y muchos tienen que comprar. Como siempre los venían de esa manera, En las diferentes casas, por ejemplo, les demoras de la Conjonalidad y se sienten en una reunión. Realmente, las personas, por eso, por eso, por eso, mucho additional que están pagando. Es una nueva relación de lo que nos mandó, a la jubilidad. Pues acá Doña Juana nos cuenta, amigos, que ella no cuenta con camas para sus niñas y solo en esta parte duerme con su esposo. ¿Aquí es donde cabería solo una persona? Ajá, pero para ellos, por la necesidad, se ven obligados a dormir dos en una sola camisa. ¿Y que no tienen cobijas? No tiene colchones, miren, así está, amigos, solo es un corte típico que le ponen como sábana y la única cobija, me imagino que tal vez tendrá algunos, pero tal vez los guarda en el cuarto de su mamá. Imagino que entra frío y también el agua también cuando llueve porque está abierto ahí. Ajá. Esa es la hierba que ellos comen, amigos. Para muchas personas acá en Alta Verapaz, personas que cuentan o tener una vida mejor que estas familias, esta hierba lo utilizan para darles de comer a los pollos. O a las personas que sí cuentan con dinero. Pero para nosotros, yo me pongo en cuenta porque yo he consumido de esto que es el famoso, este, tiene un nombre raro acá, es el famoso tzoloj que le dicen. Pero la mera verdad, no sé cómo es que se llame en nuestro idioma, que es el español, ¿verdad? Pero esta hierba para muchas familias es una bendición porque lo utilizan para consumo diario. A veces lo hacen en tallullos y sí salen bien ricos. ¿Y en chile seco? Exacto, le pican este tomate, cebolla, chilandro, chile verde o chile seco de la preferencia de lo que ellos quieren y lo hacen en tallullos. ¿Es lo que ella va a cenar ahorita, no? Acuérdate, tiene una Juana, la verdad. ¿Qué hace eso? Dice que sí lo va a preparar para su cena y con esto ellos ya tienen una cena. Pero lo que pide doña Juana es que se le apoye con trastos, con utensilios de cocina más que todo, amigos. Como podrán observar, en todas las viviendas que hemos visitado casos, miren, esto para ellos es sagrado, son granitos de maíz que ninguno se pierde porque realmente para ellos es sagrado. Acá está, no tienen trastos, no tienen casi nada. Acá podemos ver, no hay algún mueble para trastos, solo es unas tablas y acá está la masita que ellos van a consumir esta noche. Y acá está, amigos, no me dejarán mentir. Esta es la cena para muchas familias acá en Santo Domingo. O este es un sagrado alimento para estas familias porque solo con esto se sostienen ellos. Acá casi hay otro poquito de masa. Me imagino que es de la mamá, porque la mamá acá está cerca y ella así vive con su familia. ¿Qué tienen al fuego ahorita? Bueno, no hay un mamá. Bueno, no hay un teaching, no hay un arroz. ¿Arroz? No hay un teachante. ¿Pero qué es el arroz? No hay un teaching. de arroz, dice, la mamá me imagino que ella es una persona grande dice que ella coce el arroz con agüita dice que cocen arroz con agua así, así con azúcar y se lo comen, para pasar los días, esto es para la mamá de ellas, como había dicho al principio del video ella, que comparten una sola cocina ella nos va a invitar a pasar a visitar a la abuelita más que todo, yo le digo abuelita por el respeto que ellos se merecen vean, no tienen pila solo sobre una madera de lava eso es una pila para ellos no es ninguna batalla sino que es un pedazo de tabla formado en en una pila más que todo, si podemos pasar nos conceden el permiso, amigos acá está una hermana de doña Juana pero solo viene de visita con la mamá, dice, ella ya se retira entonces acá ella es la mamá de doña Juana, amigos ella se llama doña María él es don Mariano, el papá de doña Juana pues, este, vemos, amigos acá no hay ninguna cama nueva acá no hay nada, este, que la familia tenga de valor la cama no cambia, sigue siendo de madera acá donde el abuelito creo que descansa sí, lo vemos muy claro que esa es la cama del abuelito ahí está su mochilita de trabajo esto es donde él descansa y acá en el fondo y acá duermen los hijos de doña Juana, las tres niñas duermen en esta camita como digo, yo sé que es algo incómodo porque dormir en esta madera es muy, muy duro como les diría yo, amigos me imagino que si yo dormiría en uno de estos ya el siguiente día me levantaría con dolor de espaldas con dolor de costillas hasta dolor de cuerpo en total acá estamos, sí, viendo que la familia sí, realmente tiene necesidad acá vemos, me imagino que es otro cuartito de alguien más pero, este, ahí está no vemos muchas cosas no vemos sillas no vemos mesas y realmente la familia tiene necesidad este, Karuna Chikunga Pats, kananjuana Karuna Chikunga Kere ella pide apoyo, amigos con camas, este, colchones y sobre todo con, este, chamarras, dice ella porque realmente vemos que no cuentan con muchas chamarras acá podemos observar son ropitas ya muy viejitas acá está yo sé que estos son de las de la abuelita miren, amigos no podré mentir aquí está ya está con agujero y miren cómo los costuran yo no lo estoy jalando ahí está se ve que cómo los costuran acá está miren ahí está, amigos no me dejarán mentir esta es la ropa de 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 su hija eso es lo que usa la niña la hija de doña la hija mayor ajá no, no, no ella no es mayor así los mayores ya están casados la que queda ella es la que sigue delante de las otras dos pequeñas tal vez ella tendrá unas palabras que decir ¿Qué hace? si lanzas muy bien provocar ya pero esta agujero y no Pues acá la niña, amigos, está pidiendo para los suscriptores de buen corazón, como ella dice, todos los que van a ver este video, que si la pueden apoyar con una cama y con colchón, dice. Porque acá ella dice que solo comparten la camita con sus dos hermanitas, pero es incómodo, dice. Porque a veces solo se prestan chamarra entre ellas tres y lo que pide que se les apoye con ropa, dice. Con ropa más que todo porque la niña nos dice que no tiene, no tiene. Y vimos, cabal, acá está lo que mostramos. Estos son las ropitas que ella usa, son huipilitos ya viejitos. Acá está otro huipil, algo viejito, miren, está ya muy viejito. En donde sea tiene agujero. Ahí está, ahí está, amigos. Cortes, acá vemos que no hay ningún corte nuevo, solo cortes viejitos. Y así vive en la familia de Doña Juana. Ella no pide muchas cosas, sino que solamente víveres y sobre todo camas con colchones, dice. La nena no tiene blusa, vea. No, 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 miren. Miren, están descalzas las niñas, no estamos mintiendo. Ahí está, Doña Juana pide que se le apoye con zapatos, sobre todo con lo que nazca del corazón de cada uno, va. ¿Mak-a-mesh? Ajá. Ella no tiene mesas donde poner a sentar a sus hijas para que ellas puedan consumir sus alimentos. Y mucho menos trastos ni para guardar su agua. Eso es lo que piden. Ellos necesitan apoyo con utensilios de cocina, cama. Ajá. Que si se le puede apoyar con tinajas para que pueda ir ella a recolectar agua para traerlo hasta su vivienda. ¿A qué tiempo hasta dónde llega a traer agua? ¿Cuánto tiempo llega a traer agua? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos para ir a traer una tinaja de agua. Santo, Dios. Dice que tienen que caminar desde acá donde la iglesia hasta donde está la abuelita Chepa, amigos. Ustedes saben bien el caso de la abuelita Chepa, el hijo que es don Hermelindo, el señor con el problema de esquizofrenia, hasta allá debajo de la casa de la abuelita Chepa, donde llega doña Juana a traer una tinaja de agua. Pero no cuenta con tinajas, dice. Solo van a traer así. ¿A dónde va? Dice que solo en estos litros donde venden gaseosa, en eso ellas logran juntar y de ir a traer agua hasta allá, dice. Bueno, amigos, todos los que quieran apoyar el caso de doña Juana, amigos, acá les estamos presentando. Lo pueden hacer, el número de WhatsApp siempre aparece al inicio de cada video. Y yo sé que va a ser apoyada porque realmente vemos las necesidades grandes que sufren estas familias, tanto como los niños. Sobre todo los niños son los que sufren hambre, los que sufren necesidades de ropa, zapato, todo, amigos. Se pueden comunicar con señor Kylie y decirle para cuál familia es el apoyo. Y nosotros con mucho gusto vendremos y tomaremos nuestro tiempo para venir a entregárselos. Bueno, amigos, esto fue el caso de doña Juana. Y le quiero entregar una bolsa de víveres que viene de parte del canal Kylie Giselle. Y este, quizá no es mucho, ¿va? Con este frío y es que está lloviendo, aún así están descalzos. Imagínense. Ya está llena de lodos, sus piecitos. Sí, la verdad. Y no cuentan con suéter. Mamá, el suéter no llega. Con este frío, no, hombre. Sí, ellos no cuentan con eso. Ahí vemos la pancita de la nena. Que ya está roto su blusa. Sí, acá también tiene agujeros sus blusitas, miren. Bueno, amigos, de parte del canal Kylie Giselle, nosotros le traemos esta bolsa de víveres a doña Juana. Quizá no es mucho, pero señor Kylie le manda a estas familias de todo corazón y le hago entrega a doña Juana. ¿Qué es el señor Kylie? 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 ¿Cómo se puede hacer la palabra? Por eso, tuve una palabra, Fue una palabra. Fue una palabra, Fue una palabra. Fue una palabra. Fue una palabra. Fue una palabra, Fue una palabra, Donde sea que pasen, donde quiera que vayan, que el Señor los acompañe en todo lo que recorren, dice ella, que le agradecemos de todo corazón, va la bendición que nos brinda. Y ella está agradeciendo tanto como a Señor Kylie, ella dice que no sabe cómo ha llegado a encontrar para poder mandarle a ella esta ayuda, pero le manda bendiciones a Señor Kylie. Así, queridos amigos, los que desean apoyar el caso de Doña Juana, esperemos en Dios que así sea. Bueno, acá nosotros ya le hicimos entrega. Esto fue todo, amigos, y que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.